Enamorado de ti Enamorado y todo se fue al sueño de aquel hermoso sueño Hoy por fin he despertado Enamorado sin saber que te perdí O si acaso alguna vez tú me has amado Enamorado que ya acabó mi sueño Borra mis besos que ya no habrán nunca un te quiero Enamorado de ti Estaba enamorado Se me ha roto la esperanza de verte junto a mi Enamorado de ti Estaba enamorado Me veo solo en el camino Sin meta y confundido Uno más desorientado Enamorado Sin saber que te perdí O si acaso alguna vez tú me has amado Enamorado Se te olvidó mi nombre Y me has guardado en un sobre Que ya no soy más ese Tu hombre Enamorado de ti Enamorado de ti Estaba enamorado Creí con manos mis anhelos Y yo mismo me mentí Enamorado de ti Estaba enamorado Y ese malo que quiero olvidar Por más que lo he deseado Enamorado de ti Al más Estaba enamorado Es el castigo Es el castigo Que el destino me ha marcado Enamorado de ti Sin saber que te perdí Estaba enamorado Siento que se borran mis besos Por otro cuerpo me has cambiado Enamorado de ti De todos los momentos que viví Estaba enamorado Tu figura, tu pelo y manera de hablar A tu forma de hacerlo no sé renunciar Enamorado de ti Eres lo más bello que conocí Estaba enamorado Ahora presiento que no volveré a verte más Que todo se ha acabado Enamorado de ti Estaba enamorado Se me ha roto la esperanza De verte junto a mi Pero sigo Enamorado de ti Estaba enamorado Ando sin guía Ando perdido Estoy vagando en el camino Enamorado De te estaba enamorado Todo lo hermoso que hicimos juntos Ha quedado en el pasado